Música 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 Vamos a ver cómo termina eso, Jore Núñez, la ambulancia con la Robocop, adelanta un poco Jore Núñez, y en la ambulancia recortarlo, sepa el árbitro en mente Jore Núñez, Jore Núñez, Jore Núñez, Jore Núñez, Jore Núñez, Robocop, la ambulancia, Robocop, la ambulancia, vamos a ver cómo termina eso, Jore Núñez, Jore Núñez, Robocop, la ambulancia, ¡Vamos! ¡Gracias!